Hola muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso van a ser unas arenas que hice en directo pero que las voy a resubrir todas juntas para que veáis que sentencia de ejecución no está tan mal, lo he estado probando en arenas y demás y es un talento viable contra gente sin movilidad como dije en el último directo y demás que estaba probando que me dio el tip crown que juega con elips y demás y empezó a usarlo se está empezando a observar cada vez más la sentencia de ejecución y en este vídeo os confirmo de que sí, de que sentencia de ejecución es viable así que tendré que hacer una nueva guía para interpresión aunque sea un complemento para hablar de sentencia de ejecución y tal para que sepáis que se debe usar contra chamanes, elementales, magos y cualquier clase que no haya cage ¿vale? yo en este caso, en estas arenas que voy a poner en directo, las uso contra una jungle que es feral hunter que tiene mucha movilidad y van corriendo para lamear hasta que tengan el go y demás renta bastante porque sentencia de ejecución está muy bien por el tema de que no hace falta estar palmeando tormenta divina si no podemos meter predicto, entonces es un aumento de daño y una reducción de CD del Hodge y nada, en general que está muy bien porque nos da un poco más de daño uptime contra objetivos que no haya ganado ¿vale? el único problemilla que tiene es que se puede dispelear pero bueno, como vais a ver en el este, en la arena no hay mucho problema porque si empiezan a dispelear se quedan sin mana y o podemos meter un stun al target en vez de al healer ¿vale? en fin, espero que os guste, nos vemos en el siguiente vídeo directo, cualquier cosa me la comentáis y nada, os voy a dejar de intentar dejarla en la máxima calidad pero es una resubida de Twitch así que no estará en su máximo esplendor ¿vale? pero bueno, espero que os guste y me callo ya y os dejo con el vídeo, hasta otra vez y os dejo que es el port y ya está a la manera se puede meter vortex, es lo que quiero el vortex es mejor para lele vamos a ele, ¿no? si ¿Roseo? si, vamos para allá antes de que coja la posición al delegado lleva viva nada bajo esta healer ¿qué? no te la creen ¿puedes meter la trampa? ¿ya? si no, no me lo quites no, no, no te looteamos no, no, te looteamos te looteamos no, te looteamos te looteamos déjate la wall pues, puedes rutsar warrior arca tico o no te looteamos te looteamos te looteamos no sé, me looteamos no te looteamos pues, no hay nadie o algo si, si, lo he tirado te looteamos te looteamos ¿cómo te has pillado en columna? bueno, te levanta va a tirar cadena ahora si la meto no tengo coche aún, pero si la meto vale, caen, caen la arena está toda la arena encima de mí yo no puedo dejar ahora me quito el otro vale, está en Kray no puedo matar caen, caen, caen caen vale, caen vale, caen ahí no, se te ha roto corta el fuere ya se va a caen ahora te da el peor no puedo cortar caen no puedo cortar caen tiro pura? si, solo pura yo me tiro a wall me tiro a wall me tiro, no me tiro me tiro a frío me tiro a frío en la roots me lobo a totem me lobo a totem está en el foch va a tirar Krayne, eh? va a tirar Krayne, eh? va a tirar Krayne va a tirar Krayne aquí va a tirar Krayne aquí va a tirar Krayne aquí cuidado Krayne uff Krayne joder, puto es loco me está metiendo el guard por detrás que no se que no se también pegunte bándean al F a la deja no me deja en paz te lo jugo a elases nada va a ser te lo tiré de ti ¿dispal? Este lo pido en el que he tenido, es muy hipopero Uff, bueno, es el otro clon Pues nada Bueno, más que no me traigo ahorita Te he golpeado antes ¿Qué es lo que hacéis por Garmo? ¿Cómo no le llegáis que es en el Warrior? Solo está en el L, creo Hay banner, tío Otra crea en un momento He roto banner J4 Listo Bajo 8 No No, tiene HP Es que ¿cómo no le llegamos? Pues a ti se lo avisa que le pone tanta movida a él Bueno, tío, ¿cómo va a ser un momento? Es que se van a esperar a zaperme Es que no me... Bueno, se sale el mago El T-T aquí ya está Y yo creo que me van a trampa No voy a jugar a mi le gusta Pero... Me da a T-HOT, ¿eh? Sí, en silencio Buen Vortex Eh... No, Montif Tengo la madre La tengo que dar Salvo o no Salvo ya Sí Tengo que... Vas HOT, ¿eh? Ya ti Buen Pro Buena temporada, chaval. Vale. Joder. Le doy un pecado a Edu, eh. Eh, me he quitado esquina. Te he quitado yo, te he quitado yo. Calmao. Si es que no lo pillo, tío. Te lo pula. Te voy a aumentar el roque, si no llega. ¿Dónde están? Si, si, si. Bueno, el roque para que no lo suba. Tengo, tengo, parece que no existe. Tengo un peor. No, no tengo. No se ha acabado de su peor. No tengo. Venga, tengo. Tienes peor, trinca. Fartful, eh. Me voy a cortar. Me voy a cortar. Me voy a cortar. Me voy a cortar. No me voy a cortar. No me voy a cortar. Otro. Trac. Baja. Chau. Tic, teo, trinca. Tic, teo, trinca. Tiarreloj. No tengo cura, tengo trinca. Yo tengo que lo de ducse. Tienes peor, ojo. Iín pecado de tu, eh. Eh, ahora tengo el segundo. Tengo el roque. Va, tropea ahora. Trio. Igual es det, eh. Tira la tirada A ver Tira la tirada Tira a full brain ahora No tengo No tengo disparos Estoy fuera de forma encima Me muero Ponte el puro A clones Es que por alguna vez No trinquete al blind ahora Bajos Bajos Tender Tira la tirada Si, si Saca el roder Saca el mago Ticlon 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 Me metes tú cuando quieras. En 5 segundos me metes tú. Vale. Va a hot, eh. Vale, vale. Te quedo de mano. El foot, el foot. Tiene que ser DT, DT. No te voy a disparar, no te voy a disparar, tío. Te quito sangrado, te quito sangrado. Pega, pega, pega. Tampoco he caído ahí, estuve. ¿Y lo DT? No, no, no. Tengo guapón yo también, eh. Le agarro hot ahora. No hot. Cuando quieras, pame, meto hot, eh. Vale, cuando quieras. Hot full. Trap full, trap full, trap full. Meto clone, meto clone ya. Cuidado, Monty, contigo. Es que te te bopeo, eh. Monty, voy a destruir esto. Fiar, fiar, fiar. Fiar verde. No, 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 no. Tienes dispelado uno o el resto de la puesta. Sí, tengo dispel, tengo dispel. Tengo hot spam, eh. Cuando quieras. Hot full. Trap, mi ofera, la ha saltado, tío. Qué fail. Te pulgo o se canata, eskripsho. Vale, pero... Ł menjadi tanesенно. Chetito ANDERSON y se ovamente. Acá no hay ningún pobre item. A ti tengo gas full, eh. Cuida conmigo, Ponte. La está pegandoive. Pe于ant y... ... Son hot, eh. Son hot, de tu quieras. toner, 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 toner. E 배u heater, ee. Otro feature, medio pureın. Te va a ser operado, medioierungshenflare. Vale, salir. Pero... weil,deal,audio Gathering. No estoy solo, tengo que trampa Esto en mi, me voy a quitar los sacerdotes ahora Vale, fea de mi, se me voy a romper Tengo hots, eh Dale, dale Tengo que clon No full Corre, con poder, ¿tú está? Estoy clavao ¿Cuál es dead de ahí? Estoy en beating Pero no, es puro, bueno Refute, 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 refute Joder, con la puta rocha de spam Esto es pompa, eh Estoy dos engrados, estoy dos engrados, está perfecto Tengo hots Tengo una trampa que tengo que apuntes Hots, 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 hots Tengo que tomar Fias, a ver, uno Fias Me ha metido dead Me ha metido dead Vale Está limpio a bounty Está con spinar, ha failed, eh Dale a Hunter, por favor, que os vamos a matar No, no, si Hunter tiene de nuevo DT Está en spinar, Gipso, que os vamos a matar Ya lo sé, ya lo sé, pero... ¿Qué estoy diciendo? Estoy bien muerto Tiro DT, tiro DT Vale, la has cortado tú, rapaz Tengo hots, eh No voy a cortar la mano, eh No te voy a decir, pergunte ¿Cuál es de hecho? No tiene trampa No tiene trampa, no tiene trampa Pero... Depende de llegar con más ¿Puedo quitar el DT? Eh, sí T-t-t-t-t-t-t Vale, bueno, eso ¿Puedo quitar yo algo? No te puedo subir muy bien Lo he gastado yo, ¿vale? Lo he fui olvidado Me ha cortado mejor Feral ¿El tío es anti física o algo? No, en 20 No es el malo No lo sé ¿En serio? ¿Para menos? ¿Ahora? Hots full ¿iktos puedes meter alguna trampa ahora? No, no, no No te dispoño No te lo digas por el FAC No ha llegado justo ahora Está en mi ¿En serio? Tengo Bob ya, eh ¿Quién es Bob? A la arena Tengo un buen paseo Tiene el Hunter, el Hunter Tuca Tiene el Hots, eh Tiene el Mana, no tiene el Mana Traffood, traffood, traffood Puerta el Hunter, el Hunter Sí, sí, sí Va Hots, eh Me ha tirado a Fidel y me la ha buckeado Hots No te purga, no te purga Me pone bueno Tiene un Bending Shot, tío ¿Tiene Fera? ¿Puedes quemar a Fera? Uff, se muere casi, eh Bueno, bueno, bueno Hunter Fulan, este es un... Bueno, creo que no se tiene POMPA Y esperate, tipo, a ver los videos Solo que tiene POMPA Tengo Hots, eh Traffood, traffood, traffood Vete a su gente, vete a su gente, que no se vaya... Muerto Tío, esto es un Petit Trayhard Esto es porque jugar de Catan Vamos a separarlo debajo Da igual, da igual ¿Puedo? Ya acabo, listo Ya acabo, listo Ya acabo, listo Tengo Hots full Tengo Hots full Tengo Hots full Poder T$4 ¿Voy? 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 Va peo, bo veo Este escenso No te vas a jugar. Dispersible, entreteo. No te vas a jugar, eh. Ah, claro no, a ti no. Vale, no te vas a jugar, no te vas a jugar. Lo vas a jugar, no te vas a jugar. No te vas a jugar. Mierda. Se ha hecho con las fachas ahí. Me van a cambiar a mí, Grif. No tengo 10, espera. Me voy a poner las polices perrándonos, que por qué tiene tantos. Voy a cortar la ley. Cortado. No tengo que arreglar. No. ¿Dónde te hago la rampa? Ya la tengo. Vale. He cambiado. No tengo 10, espera. ¿Este o no? Sí. 8-1. Ganame el roger, no tengo el roger y mi clonin. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo he quitado. Lo he quitado ya. Lo he quitado ya. Lo he quitado ya. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Tengo hots, eh. En cuanto se la vaya el re- es el de la feo. No va. Bueno, vuelve a tirarse. No voy a ser, no voy a hacer de mí, están bajos fuera Coale a mí, eso, ecuíate ¿Cuál es trap? Sí, sí Me ha cambiado a mí, con daño a tu fompa Tengo tan tiquitito No es nada, no es nada, yo sé Tengo tan tiquitito Tengo otra API Vale No puedo nada Me he enamorado de un nuevo talento, Ponte, que lo sepas Dispedis ¿Por él? Ponte limpio Se ha pegado mal el Robi Digo que me he enamorado de un nuevo talento, Ponte Me he empanado con el bispero, casi no me he dado a uno Te he dicho que los LOS se les han compuesto y me matas No, no, no Me he tomado un par de polis super random, hostia De esta forma, tener en cuenta que llevo un año jugando al LOL y si he jugado algo Pues mira el daño que ha hecho el LOL ¿Quién se quiere jugar a ese? Yo quiero jugar al LOL ¿Lo ha jugado alguna vez o no? No No Eh, vaya si he hecho ¿No? Hasta perder, si queréis Pero, ¿lo otro? Ufff, qué bonito que sí Tal vez va a cumplirse con ese U Ya Ya Yo lo he hecho en la manga hoy Si no se me ha ayudado Crowns, tenías razón Sobre ES Es la actua del subcaster Sobre todo de Ales y Magos Thank you ¿ES? No sé a qué te refiere No sé a qué te refiere I might hate myself tomorrow But I'm on my way tonight I gotta bottle, bottle bottle You're the poison in the wine No, no, no I can't change you And I won't change I might hate myself tomorrow But I'm on my way tonight Let's be lonely together ¡Gracias!